Este martes estoy buscando chicos y chicas de 10, 12, 13 años para armar el sindicato de los chicos que no tienen maestros y quieren tener clase, quieren ser educados. ¿Sabe cuánto pierde el empleado? En este momento que estamos hablando usted y yo, 10 millones de dólares por día. Le voy a aprobar a los jubilados, a la maestra, a la policía, a los jueces, porque ellos no pueden cobrar bien. Pero se lo van a aprobar mucha gente que está acá, ¿eh? Pero con datos y sin mentiras. Uf, que esto no puede ser, no puede ser. Vamos a traer acá, lo digo o no lo digo, no porque después me lo roban. Caso Jimena, como nunca. Vamos a traer aquí, todavía le digo la verdad, los jóvenes argentinos que no fracasan. Porque estamos cansados, el no. Los dueños de la plaza del sí, los que son socios del silencio. ¿Y qué más, no? Uuuh, le vamos a aprobar a los argentinos cuáles son los argentinos los que ellos creen. No alcanzarás siempre. Este martes, de la 22, no me dejes solos.